Bueno pues, buenos días de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros en esta primera sesión de comunicaciones de historiografía y voy a alterar, con permiso de los ponentes, si no les importa un poquito el orden, porque como algunos de ellos van a intervenir con unas imágenes o con un powerpoint, pues si les parece empezamos y damos las gracias al mismo tiempo por estar con nosotros a Francisco Javier Rodríguez Gutiérrez que viene del Archivo General del Estado de Coahuila y al que damos muy calurosamente la bienvenida. Nos va a hacer una comunicación sobre la elección del doctor José Miguel Ramos Arispe como diputado de la provincia de Coahuila para las Cortes Generales y Extraordinarias de 1810, una revisión historiográfica. Muchas gracias, si quiere sentarse en esa mesa para estar más cómodo o... No, 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 yo tengo mi escrito acá, nada más quisiera mostrarles alguna imagen del doctor, si me permite. Y sí que le rogaría que se tuvieran al tiempo, a los 15 minutos que hemos dicho para poder ser puntuales en cada una de las intervenciones. Recuerdo que las sesiones se están grabando. ¿Ya dimisio? Sí, muchas gracias. Gracias. Pues, muchas gracias por su presencia en este auditorio. Quiero empezar por agradecer la invitación a las organizadoras, a Dolores Lozano y a Marieta, con las que estuve en contacto desde México. Voy a tratar de hacer una revisión sintética. El doctor Rodríguez, Jaime Rodríguez, nos planteó un panorama ahorita en su conferencia magistral y la temática es bastante amplia, mucho, muy amplia. Yo inicié hace algunos años a estudiar a mi diputado, al doctor José Miguel Ramos Arispe, representante de la provincia de Coahuila, una de las internas de Nueva España, y no veo cuándo pueda terminar. No veo cuándo pueda terminar. Tengo tres textos, afortunadamente, de súbdito a ciudadano, donde rescato diez años de permanencia acá en la península del doctor. Fue el único americano que sufrió la prisión. Prácticamente dos años en la Real Cárcel de Madrid, a partir del 10 de mayo del 14 hasta diciembre del 15, donde se le siguen dos causas de Estado, una de lesa majestad por exceso en su cargo como diputado, y otra por sospecha de financiamiento de los movimientos independentistas americanos. Dos causas paralelas que lo llevan primero a la Real Cárcel de Madrid, entre 14 y 15, y posteriormente es trasladado a la Cartuja de Aracristi, en Valencia, donde permanece hasta principios del 20, con la Revolución Liberal, con el inicio de lo que conocemos como el trienio liberal, es que se pone en libertad, pero es el único americano, si alguien me corrige, que sufre lo que se llama este periodo del sexenio absolutista. ¿Sí? Del 14 al 20. Les digo, es una historia extraordinaria. El primero de los textos míos es este, de súbdito a ciudadano, y rescato cierta información muy poco conocida para nosotros en México, pero que tiene mucho que ver con su actividad en España. Vieira Mozarispe, cuando regresa a México, a principios de 1822, después de estar aquí desde 1810, su sola salida en el navío inglés El Implacable es, de por sí, de leyenda. El navío inglés El Implacable había sido confiscado en Trafalgar por la flota inglesa y se convirtió de un navío francés a un navío inglés rebautizado con un nombre en español. Bueno, pues en ese navío, con 200 millones de pesos, él sale de Veracruz a finales de 1810, y no regresa sino hasta 1821, el último día. 11 años en la península, que es el inicio de su vida política, y la consolida en México. Nosotros actualmente lo conocemos como el padre de la federación. Después de los movimientos de independencia, México llegó a ser una república de carácter federal, como los Estados Unidos, pero, como nos dice el maestro, un gran estudio a profundidad, pues nos decha a ver que esos 11 años no fueron en vano, y que tenemos muchísima influencia de su labor parlamentaria en Cádiz en las constituciones locales americanas, y es el caso de Miguel Ramón Zadispe. Igual en México, después de la independencia en el 21, con Iturbide, como bien lo ha mencionado el maestro, sigue funcionando la constitución, queda vigente mientras no haya una nueva constitución. Bueno, don Miguel Ramón Zadispe elabora lo que se conoce como el acta constitutiva de la federación, el primer documento jurídico que hace que hagamos un labo ya en la constitución de Cádiz y tengamos una constitución propia. Y esta es la base de la posterior constitución política de la República Mexicana de 1824. Obra bastante fuerte de don Miguel Ramón Zadispe, quiero decir, donde interviene muchísimo en la Comisión de Constitución para su elaboración, y es la razón por la que lo conocemos como el padre de la Federación Mexicana. Entonces, toda esta actividad que él tiene de repente queda ensombrecida por un tipo liberalismo de Estado donde lo que tenemos son héroes de bronce, son seres incorruptibles, inamovibles, casi hieráticos, para a principios del siglo XX empezar a rescatar al ser humano. Yo creo que la institucionalización de la historia como disciplina académica, universitaria, primero, en los años 40, 50 del siglo XX y la posterior apertura tecnológica han variado dramáticamente la forma en que nos hemos acercado a estos personajes, para mi punto de vista. Hace 10 años, si no teníamos los recursos para desplazarnos a los grandes archivos, a consultar la información que necesitábamos, pues teníamos visiones muy parciales. Ahora yo puedo accesar al Congreso de los Diputados, ver la causa de Estado que se siguió a Don Miguel Ramos Arispe, ir al archivo de Guatemala y ver que ahí está la idea de la conducta política de Don Miguel Ramos Arispe desde 1810 hasta 1821, etc. Es decir, toda esta revolución digital y tecnológica nos ha acercado mucho a los personajes y en cierta forma, yo le digo, los hemos humanizado. Los hemos visto en sus intereses, por dónde querían ir, hacia dónde querían llevar a sus países. Entonces, este texto, además de otro que tengo que se llama Miguel Ramos Arispe, Vida Familiar y Política, a mí me han ayudado, me han ayudado a entender mucho cuáles son sus motivaciones principales. Es decir, él tiene intereses familiares. Él procede de familias colonizadoras del septentrío que así lo conocemos, el norte de tierra adentro de la América Española. Él procede de estas familias colonizadoras y él tiene una idea de que yo soy de esta región, aquí tenemos nuestras propiedades y ¿qué es lo que propugna? Pues el poder a las regiones, una descentralización del poder. Entonces, el proponer todas estas posturas, su carácter liberal, le llevan a sufrir bastante por su postura ideológica y sufre la cárcel, como les he dicho. Pero saca adelante su proyecto constitucional y lo hemos llegado a conocer a don Miguel Ramos Arispe muy tardíamente. Les digo, todavía tenemos muchísimo por hacer. Todavía, fíjense, la gran maestra tejana de 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 Austin en cuyo en cuyo honor la biblioteca de la Universidad de Texas en Austin lleva su nombre y que contiene la colección sobre historia de México más extraordinaria, la colección Genaro García de documentos antiguos o muy raros sobre la historia de México, así se llama, esta colección. Todavía la doctora Benson en 1984, fíjense, decía, pura leyenda y nada absolutamente de la historia verdadera de la acción de Ramos Arispe ni del ayuntamiento. Lo que realmente sucedió en la elección de Ramos Arispe como diputado a las Cortes es mucho más atrayente y revelador que la propia leyenda. Entonces, a partir de este estudio del 84, empezamos a entrar a una etapa donde son investigadores españoles y sobre todo a partir de la historia del derecho de la Complutense de Madrid donde Susana García León, María Laura, Rui Millán, han empezado a analizar con bastante detalle en qué consistía este poder y estas instrucciones que se dieron a los diputados a las Cortes. ¿Qué elementos tenían del antiguo pactismo? ¿Qué elementos tienen de modernidad? Pues todavía no lo vemos, pero en la memoria presentada a las Cortes, al Pleno de las Cortes, el 11 de noviembre, el 7 de noviembre del 11, perdón, ya vemos elementos de la nación moderna que están pensando los diputados y que están pensando las Cortes. Y si bien era difícil tomar la representación de una provincia, él de hecho no trae su poder y sus instrucciones y la Comisión de Constitución le bloquea un poco el acceso al Pleno, pero más adelante cuando es aceptado, él reconoce cuál es el papel del diputado ya en una nación hispana que es el representante de la nación y toma no sólo la representación de las cuatro provincias internas, Texas, Nuevo Reino de León, Nuevo Santander y Nuevo Reino de León, Coahuila, Nuevo Santander y Texas, sino que además toma la representación de Puerto Rico, de Venezuela, de las provincias internas de Occidente, etcétera, que es la función moderna del diputado representar a la nación. Les digo, la historia es riquísima, yo he recorrido diez mil kilómetros para hablar diez minutos y es una lástima que no podamos platicar un poco más de esta tan intensa vida que ahora estamos rescatando y que nuevos historiadores españoles nos están ayudando a entender un poco más y que tenga un poco más de significado lo que estamos estudiando y escribiendo sobre ellos. Muchas gracias. No me lo he esperado empezar. Disculpen. Muchas gracias, Francisco Rodríguez, por su intervención y por atenerse al tiempo. Yo creo que es más interesante primero tener un pequeño espacio para poder debatir, que en este caso se hará después de la ponencia y creo que luego los textos se leerán más por extenso. Así que a continuación interviene Luis Álvarez Castro que nos acompaña desde la Universidad de Florida y que va a tratar sobre historiografía, ideología y memoria de 1812 a 2012 pasando por 1936. Como ven me estoy limitando a una presentación muy escueta. Ya más adelante nos iremos conociendo pero es que no quiero robarles tiempo. Gracias. Muchísimas gracias. Supongo que ya tienen un papelito que hemos pasado para que tengan algunas referencias a algunas obras de las que me referiré y también una pequeña bibliografía complementaria al estudio que les presento aquí. En realidad lo que les voy a presentar ahora es el resultado de un pequeño accidente como pasa muchas veces con las investigaciones. Mientras llevaba a cabo la documentación para una edición crítica que se ha publicado en la Universidad de Valladolid de unas memorias de un seminarista inglés a quien le sorprende el inicio de la guerra de la independencia en Valladolid. Entonces escribo un texto muy interesante muy jugoso como son todas estas memorias en inglés y hemos hecho una edición bilingüe conjuntamente con una profesora del departamento de inglés y yo. Entonces preparando esta edición lógicamente pues estábamos revisando toda la bibliografía enorme como saben perfectamente que se ha publicado estos años con motivo del Bicentenario y entonces en un corpus que más o menos incluiría unas 20 monografías y unos 10 volúmenes colectivos pues empecé a darme cuenta de una serie de coincidencias y de disparidades interesantes. Con respecto a las coincidencias habría que señalar que hay una serie de puntos de fricción que pudiéramos llamar así entre todos estos libros puntos de fricción que son clásicos y me refiero por ejemplo a temas como la guerra de la independencia como hito fundacional de la nación la contribución de la guerrilla o bien del ejército español o bien del ejército inglés para la victoria final incluso el propio concepto de victoria también sería uno de esos puntos de debate clásicos la unidad nacional frente al invasor el 2 de mayo o revueltas similares el hecho de que fuera espontaneidad popular o bien un motín organizado la idea de los afrancesados el gobierno de José I y también por supuesto la idea de la originalidad de la constitución de 1812 o bien su deuda con la constitución francesa o incluso con los decretos de Chamartín todos estos como digo serían puntos de ficción de fricción clásicos porque durante todo el XIX y todo el siglo XX ya se han estado discutiendo en la bibliografía lo que quisiera ahora centrarme es en dos puntos distintos que creo más coyunturales y más específicos a la situación actual y en realidad que están muy relacionados entonces lo que he hecho es en la hoja que les han repartido tienen unas poquísimas citas claro para simplemente con una pequeña muestra estos dos temas y luego al fondo la bibliografía más básica donde se podrían encontrar me estoy referiendo a dos aspectos como digo muy relacionados el primero es la idea del revisionismo histórico es decir en todas estas obras prácticamente en todas las que se han publicado en los últimos cinco años vamos a decir existe esta idea de que hay que reescribir la historia de la guerra de la independencia que por un motivo u otro lo que hay es una serie de manipulaciones o de formaciones etcétera etcétera y que entonces hay que volver a reescribirlo y claro esta idea del revisionismo ya es patente en algunos de los títulos entonces si miran el lado de la bibliografía por ejemplo en los libros de Aguilar Merlo aparece la idea de rectificación rectificar la historia o en el libro de García Cárcel más conocido la idea de mitos de la guerra de la independencia en el libro de Torres de una manera muy dramática está la idea de 1808 1814 como la primera guerra civil española es otra manera también de reescribirlo o en un libro que acabo de conocer ayer mientras visitaba librerías aquí en Cádiz de Pastor Rosado en el que también se refiere a esa idea de reescribir concretamente se refiere a la constitución el constitucionalismo el liberalismo en cualquier caso ya en el propio título de muchos de estos libros aparece la idea pero en el texto en sí prácticamente en todos está en las citas que tienen ustedes por ejemplo la primera se refiere a este libro de Cuenca Toribio se hace referencia a una rechazable ceremonia de confusión intelectual habla de ciertos cenáculos de gran proyección mediática en los que se está desmedulando la guerra de la independencia de sus señas de identidad más características y en esta cita yo creo que vemos muy bien no sólo esta idea de revisionismo sino además la conciencia por parte de la gran mayoría de los historiadores de que en la actualidad existe cierto clima ideológico que amenaza con manipular una vez más el significado de la guerra de la independencia y esto nos pondría en conexión con el segundo de los temas por eso digo que están en rigor muy conectados y es la idea de revisar la guerra de la independencia y todo lo que contiene por supuesto también todo el proceso constitucionalista desde la perspectiva del clima de polémica ideológica relativo a la recuperación de la memoria histórica de la guerra civil eso es lo que explicaría un poco el título de mi presentación de 1808 a 2008 perdón de 1812 a 2012 pasando por 1936 es decir en muchos de estos libros casi como si se tratara de palimpsestos lo que estamos leyendo son debates que en rigor están hablando o se están refiriendo a posturas ideológicas que tienen más que ver con la guerra civil que con la guerra de la independencia el libro que quizás pone más de manifiesto esto es el libro de Torres cuyo título como ya les decía es explícitamente España contra España claves y horrores de la primera guerra civil y a lo mejor uno se está un poco despistado no sabe a qué se está refiriendo pero el título si recuerdo bien es una imagen de Goya entonces ya claramente se establece la conexión y esa lectura que él hace de una manera pues bastante polemizante bastante ahistórica en realidad se le ha criticado mucho este libro que en rigor no es un libro de historia pero en cualquier caso a mí me interesa como un síntoma cultural esa postura que digo en este libro aparece muy evidentemente de forma más velada aparece en muchos otros por supuesto no digo que esto suceda en toda la bibliografía del Bicentenario pero si en una parte bastante importante esta idea del revisionismo por otro lado esconde una paradoja muy interesante y les voy a leer una cita del libro de Álvarez Junco Mater Dolorosa que aunque está publicado años antes del contexto del Bicentenario pues tiene una parte importante dedicada a la historia de la guerra de la independencia dice Álvarez Junco en el prólogo cito me hago pocas ilusiones en general sobre el interés que la mayoría del público tiene por conocer la verdad sobre el pasado quienes recurren a la historia no suelen estar motivados por el mero espíritu científico sino por el deseo de utilizar lo que están leyendo de sacarle una rentabilidad inmediata fin de cita que la paradoja de esto es que también al libro de Álvarez Junco podemos aplicar lo mismo es decir una vez que se reconstruye por decirlo así el aparato historiográfico una vez que revelamos su naturaleza discursiva construida etcétera claro todo es susceptible de ser analizado de esa manera incluso la obra revisionista entonces esa es la paradoja interesante que esto nos ofrece y de alguna manera es lo que yo estoy intentando hacer aquí estoy intentando deconstruir la deconstrucción del modelo historiográfico bueno con respecto al segundo de los temas que entonces sería casi lo mismo es una cara de la misma moneda esta idea de leer o releer la guerra de la independencia como la primera guerra civil española esto claro también es muy antiguo entonces lo que quiero explicar es que no estoy hablando aquí de la interpretación de la guerra de la independencia como una guerra civil más esto se ha hecho ya desde todo el siglo XIX tampoco me estoy refiriendo a las conexiones entre la guerra de la independencia y la guerra civil es decir en todas esas apropiaciones que ambos lados en 1936 hacen sobre la guerra civil que eso está ya muy bien estudiado muy bien analizado no me estoy refiriendo a eso me estoy refiriendo más bien a esa otra idea del palimpsesto a esa idea de que parte de la historiografía actual sobre la guerra de la independencia en rigor esconde más o menos conscientemente debates o relecturas que tienen más que ver con la transición española que con el siglo XIX eso es algo que me estaría refiriendo el contexto al que antes aludía de polémica ideológica simplemente para que recordemos pues tiene muchísimo que ver claro con la promulgación en 2007 de la ley de memoria histórica de la llamada ley de memoria histórica porque no se llama así me aparecen esas palabras en el título de la ley todo lo relativo a los debates y las polémicas sobre los signos las retiradas de signos del franquismo todo lo que tiene que ver con las fosas comunes este es el clima incluso podríamos añadir el procesamiento del juez Garzón es decir si ponemos todo esto en perspectiva ese es el contexto en el que estos historiadores han estado reescribiendo la guerra de la independencia desde luego han sido influidos afectados por todo ello a veces de manera como digo más o menos inconsciente y a veces de manera deliberada sus propuestas sus contribuciones sobre la guerra de la independencia en rigor forman parte de ese mismo clima es decir de alguna forma están contribuyendo más aún a ese debate actual que como decía tiene más que ver con la transición que con el siglo XIX bueno con respecto a las citas que les entresaqué aquí simplemente para que tuvieran unos pequeños ejemplos la primera de un libro de Martínez Laines me interesa igual que la primera que leí antes por lo mucho que se puede sacar dice a Napoleón ni siquiera se le ocurre sugerir que la guerra de España fuera una especie de guerra civil como algunos comentarios de los nuevos afrancesados apuntan ahora entonces eso es muy interesante esos nuevos afrancesados y como les digo en muchos de estos libros el vocabulario cuando se está hablando de liberales afrancesados están hablando de hoy están hablando de 2008 o de 2012 y entonces luego uno toma ese libro de Torres y él mismo que aunque ya decía antes que ha sido bastante criticado porque Torres no es historiador para empezar pero bueno al margen de todo eso él mismo se define como un godoísta afrancesado es decir está casi retomando entonces algunos de estos historiadores se declaran herederos ideológicos de cierto sector español durante la guerra de la independencia pero al mismo tiempo y es lo más importante se declaran también herederos de cierto sector social español durante la guerra civil y se establecen conexiones muy interesantes cuando empezamos a hablar en términos de vencedores o de perdidos o de perdedores perdón entonces historiadores desde la izquierda desde las izquierdas se declaran herederos de los afrancesados con más o menos rigor histórico y luego se declaran también herederos de los republicanos estableciendo unas conexiones muy directas que por supuesto desde un punto de vista histórico serían sumamente discutibles pero eso se está reproduciendo y lo mismo sucede desde el ámbito de la derecha entonces hay muchos de estos libros que tienen bastante de panfletario por decirlo así desde ambos lados estableciendo estas líneas entonces pues absolutistas o carlistas y después por supuesto del lado más o menos franquista fascista falangista y hoy en día pues no se sabe bien qué pero están estableciendo esas comparaciones que incluso a veces quedan de manifiesto o se apuntan en las propias editoriales que publican estos estos libros bien en los libros que he manejado en la biografía que he manejado conscientemente por intentar poner puertas a este campo que no digo enorme he solo manejado libros españoles de autores españoles publicados en España en los últimos diez años para que tuvieran una conexión directa con el Bicentenario entonces dejé de lado reediciones de textos clásicos dejé de lado libros de autores extranjeros precisamente con la idea de que en esos otros casos no habría esta situación este contagio de este contexto como digo ideológico pero me van a permitir una cita de Charles Dale de un libro que está traducido también al español que es España contra Napoleón y es un libro más que nada sobre las guerrillas y ahí hay unas comparaciones sumamente interesantes entonces lees Dale por ejemplo tan fuerte era el odio del ejército del ejército español a la idea del pueblo armado que no es muy aventurado decir que las víctimas de los pelotones de fusilamiento de 1936 estaban pagando en cierto modo por los pecados de las partidas de 1808 entonces a eso es a lo que me estoy refiriendo comparaciones como estas a veces están el libro de Torres está plagado de ellas compara básicamente convierte a Godoy en un ministro de la segunda república básicamente es decir esas conexiones están pero más interesante no parece los casos en los que hay que leer entre líneas para entre sacarlas es decir lo que sucede como digo es que en muchos de esos libros se pueden llegar a sacar esas lecturas esas comparaciones de que la historiografía actual sobre la guerra de la independencia se ha convertido en cierta manera en parte de un debate que en rigor lo que está haciendo es sacar a relucir ciertas fracturas de la transición española en un contexto en el que muchas veces ya será por concluir hace 20 o 25 o 30 años pero que en rigor son debates ideológicos que llevan directamente a cuestiones de la guerra civil y ya con eso muchísimas gracias bueno pues muchas gracias nuevamente por ajustarse al tiempo y por plantear bueno cuestiones que seguro que van a salir una y otra vez porque el tiempo es corto pero creo que así debatiremos más y le doy la palabra a continuación a Jaime Aragón doctor en historia que está vinculado también a la universidad que nos va a hablar sobre 200 años de bibliografía para un bicentenario gracias gracias buenos días primero felicitarle a la organización por este congreso en segundo lugar agradecer a la comisión científica que haya aceptado mi comunicación y en tercer lugar agradecer a ustedes la presencia como le ha dicho la profesora Marieta mi comunicación se titula 200 años de bibliografía para un bicentenario cuando leí el programa se me ocurrió esta comunicación porque porque ya hacía tiempo había leído en la revista Gado número 16 que se editó con motivo del 175 aniversario de la constitución y a mí me pareció que fue premonitorio de esta comunicación de este congreso porque el profesor Alberto Ramos ya escribió un artículo hablando sobre el Cádiz de las Cortes de Ramón Solís hacía un análisis exhaustivo de la obra de Ramón Solís el Cádiz de las Cortes fue resultado de su tesis doctoral que presidió precisamente el Manuel Fraguridarni y que se llevó el premio Fantes Rect escribió la tesis e hizo la tesis con motivo de los datos acumulados para escribir en la novela un siglo lleno a la puerta fue un poquito al revés no escribió en la novela después sino que acumula datos para escribir en la novela y luego hace la tesis doctoral el libro de Ramón Solís el Cádiz de las Cortes tiene como novedad el que fue una forma novedosa de escribir historia se adentró tuvo la valentía de adentrarse en lo que luego se llamó la historia de las mentalidades escribió la vida de la sociedad normal y corriente en una época de conflicto conflicto en este caso polélico y conflicto incluso político luego algunos historiadores hemos yo entre ellos hemos seguido esa línea trazada por el propio Ramón Solís como es natural ni en una comunicación puedo hablar de todo lo que quiero por el límite de páginas que se imponen en una de este tipo ni en una sala de 15 minutos pues tampoco pero si voy a intentar exponerles a ustedes la idea de la comunicación he dividido el trabajo bibliográfico que se genera de la guerra de la independencia en cuatro apartados el primero de ellos es la bibliografía de carácter general y voy a aclarar también otra cosa sería imposible tratar todos los textos que se han escrito al respecto y no digamos si además entramos en los textos americanos quiero decir eso que yo me he limitado a hablar prácticamente o casi exclusivamente de los libros que yo dispongo en mi propia biblioteca además quienes me conocen saben que soy pájaro solitario y que me gusta trabajar un poquito a mi aire en las noches que uno está desvelado bien de bibliografía de carácter general podríamos citar a Niñoz Valdonado cuya historia de la guerra de la independencia no es mi a tener en cuenta debido a que era un hombre ministro de Fernando VII y por lo tanto a mi rey que no me lo toquen lógicamente la guerra de la independencia sin criticar o juzgar a Fernando VII es imposible hacerla de una forma neutral la historia que nos ha servido a todos los historiadores de Caipo Adriano historia del levantamiento de la revolución de España pues lógicamente está escrita con el punto de vista de un protagonista de la época la historia general de España de Juan de Mariana que dedica dos amplios capítulos a la guerra de la independencia y el de Miguel Agustín Príncipe que yo pienso que es una de las buenas obras de de aquellos sucesos también no me resisto a mencionar los capítulos correspondientes del primer episodio de los episodios nacionales de la primera serie de Pérez Galdós el Pérez Galdós era aunque escribía una novela pero era una novela totalmente documentada por lo tanto todos los historiadores la hemos tenido en cuenta luego el segundo apartado estaría dedicado a lo que es la guerra propiamente dice y es enviado lógicamente a todas las batallas libros de batallas en particular sino aquellos libros de la guerra que hablan de la guerra con un carácter un poquito más general el primero de ellos Félix Enciso de Castrillón que escribe un diario de lo que acontece en Cádiz desde el primer día que los franceses llegan ahí enfrente al puerto de Santa María desde el primer día está escribiendo día a día lo que está aconteciendo tanto los abuses que se tiran desde puntales hacia allá los cañonazos que se tiran de allá para acá y los aconteceres políticos o sea un libro absolutamente vivido en la época Álvaro Floras Estrada plurífico escritor que escribe mucho libro pero tiene una llamada introducción para la historia de la revolución de España Cangas Arguelles que hace una crítica de los libros y comentarios de autores ingleses para los ingleses los españoles no teníamos gran valor militarmente sobre todo y entonces Cangas Arguelles hace una respuesta a esa visión crítica inglesa el libro de Adolfo de Castro es absolutamente extraordinario sobre todo para tener en cuenta lo acontecido en Cádiz casi antecedente del de Ramón Solís y Gómez de Artese que escribe una magna obra de 14 tonos sobre la guerra de la independencia Enrique de Rodrigo de Solís que escribe Los guerrilleros de Milo Socientoso es un libro que tiene también una proyección un intento de carácter social de la guerra Federico Obanos Alcalá del Olmo escribe sobre la marina en el bloqueo de la isla de León y Manuel Quintero de Tauri era un capitano profesor de Nautica creo recordar y perteneciente a la Academia Hispanoamericana que escribe El éxito de Cádiz por las tropas de Napoleón Juan Priego padre porque luego lo contenía el hijo escribe también una magna obra muy grande sobre la guerra de la independencia empezó con un librito pequeñito algo parecido a lo que le pasó a Solís escribe un libro sobre la guerra de la independencia realmente pequeñito que luego se traduce cuando va entrando en detalle en unos 17 16 17 tomos él no lo termina por imposibilidad de edad y la continúa el hijo desde el mismo Instituto de Estudio de Historia y Cultura Militar continúa Aymes el profesor Aymes con un librito pequeño pero muy sabroso sobre la guerra de la independencia de España y el Cádiz y el Cádiz de las Cortes de Ramón Solís que hace con los datos acumulados tanto para la novela como para la tesis un libro ya que abarca toda la guerra de la independencia española lo edita la editorial Noguer que yo tuve la suerte de encontrar en una feria de libros usados en Madrid ya de factura más reciente pues tenemos la úlcera española algunos ya han sido citados por mi predecesor la úlcera española la de la independencia de Dufour la de Cristina del Moral la de Sárez Dair también eso es otro que no voy a agotar por falta de tiempo no voy a citarlos todos pero que aquí podéis ver una muestra de algunos de ellos no me gustaría dejar de citar los libros escritos sobre guerrilla uno de Antonio Moliner Prada interesante sobre la guerrilla española pero a mi juicio el más interesante probablemente el de guerrilla contra guerrilla y delincuencia de la andalucía no polébrica este libro lo escribió un amigo mío Francisco Luis Díaz Torrejón que nació la idea con motivo de las discusiones que tenía con Sárez Dail que defendía el inglés defendía la idea de que en Andalucía no había habido guerrillas y hemos estado algunos amigos asistiendo en cenas y en reuniones en la discusión entre Dail y Díaz Torrejón absolutamente fabulosas de las que dan gusto de estar aunque fuera reuniones de cuatro o cinco horas el resultado fueron tres tomos inmensos hablando de la guerrilla por denorizada en ciudad por ciudad y provincia por provincia de toda Andalucía sobre la política infinidad de libros Martínez Marina Álvaro Flores Estrada Juan Sanpere Guarino Agustín Garguelles Cán Garguelles Francisco Martínez Marina Atrové con teoría de las cortes que es un libro que está de texto básico en las facultades de derecho Flores Estrada Atrové en defensa de las cortes Agustín Garguelles con su examen histórico de la reforma constitucional Joaquín Lorenzo Villanueva Carlos Sumars un libro muy interesante donde hacen unas comparaciones sobre las revoluciones españolas Manuel Colmeiro Paula Madrazo Lorenzo Villanueva como viaja a las cortes Rafael Comenje libro que también he tenido la suerte de encontrar Antología de las cortes de Cádiz por el cargo de las cortes Rafael Salillas el Cádiz de las cortes de Ramón Solís que entraría también aquí Manuel Martínez Sospedra Manuel Morán etcétera y en la década últimamente se van a publicar varios libros como Fernando Durán Quintana Julio Montero Juan Torrejón Miguel Artola la constitución de 1812 pero me voy a referir muy especialmente al libro que mi antecesora hizo referencia de Jaime Rosado Pastor que fue el presentador muy amigo mío presentador de uno de mis libros y que ha escrito el libro citado que es La libertad acaparada ese libro tiene a mi juicio probablemente los libros últimos escritos sobre la constitución tiene a mi juicio la virtud de que es quizás el más crítico sobre la constitución de 1812 porque solemos escuchar todas las bondades de la constitución de 1812 pero raro ver las críticas que hay que hacerle a la constitución de 1812 la cual tuvo y los americanos creo que lo saben mejor que nosotros muchísimas carencias sobre la vida cotidiana pues a hablar de Miguel Manceño probablemente de los primeros que se escribe en la vida cotidiana Francisco Moya Manuel Gómez Inaz que habla sobre la expoliación de las obras de arte en Sevilla Pedro Reaño el arcibere de Cádiz que escribe sobre la imprenta gaditana Manuel Barbadillo sobre la guerra de la independencia en Sanlúcar Ramón Solís con su obra ya citada Manuel Moreno Alonso los españoles durante la ocupación napoleónica un servidor de ustedes con la vida cotidiana durante la guerra de la independencia también con él durante la ocupación francesa y también ciclana bajo el gobierno de José Napoleón I y un compañero y mi querido colega José María León que ha publicado El Calle de las Cortes y las Cortes de la Isla de León y solamente citar ya por último la cantidad de libros la cantidad de comentarios que no solamente en esta pequeña charla no puedo citar con mucho dolor en mi corazón aquí tenéis algunos sino lo que en la propia comunicación también voy a tener que dejar de lado por la falta de espacio pero que todos ellos merecen un comitério o al menos por muy pequeño que sea porque toda la bibliografía aporta siempre algo novedoso un punto de vista nuevo y una visión que podemos siempre tener en cuenta para posteriores investigaciones gracias aplausos bueno pues muchas gracias a Jaime Aragón igualmente por ajustarse al tiempo y como ha saltado la profesora María Ángela de Blare pues tenemos un ratito para para ese pequeño turno de de preguntas así que yo creo que ahora es el momento en que la curiosidad el interés o la necesidad de criticar y de disentir pueden ponerse de manifiesto sí profesor un ratito de Gracias. 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 tenemos fuentes en los documentos, sino que también los tenemos en los libros. Y los libros hay que leerlos todos, usted lo sabe igual que yo, para luego tomar hilo la propia conclusión y la propia decisión. El libro de Pastor Rosado, como digo, es muy crítico con la Constitución de Cádiz y hay otros que son solo alabanzas. Cualquiera que lea uno, pues no sabe realmente a qué atenerse. Si se leen los dos o todos los que hay sobre la Constitución, pues yo creo que sale muy enriquecido. De todas formas, le diré que en mis textos, en mis libros, el 90% de las notas a pide página son de documentos originales. Gracias. Mi posición de profesor ha sido siempre muy clara y desde mi tesis doctoral la he defendido. Yo creo que ocurrieron dos cosas diferentes que casualmente coincidieron en el tiempo y casi en el espacio. Pero la revolución se estaba bien de venir y la guerra, pues, fue una provocación. ¿Que las dos cosas suceden a principios del siglo XIX? Pues ahí la tenemos. Que la guerra se produce en toda España y con una especial énfasis por la diferenciación en lo que son, llamamos, las islas jaditanas, la isla de León y Cádiz, pues también es un hecho evidente. ¿Qué hubiera pasado si Napoleón no invade España? Pues en historia usted sabe, igual que yo y todos los aquí presentes, nunca se puede decir qué hubiera pasado si no hubiera pasado lo que pasó, porque no seríamos historiadores, que contamos solo lo que pasó. Pero si Napoleón no invade España, Fernando VII no subiera ella a Francia, la Junta y el Bloco de la Redencia no hubieran estado en Cádiz y seguramente no se hubiera reunido en las Cortes. A menos las Cortes, tal como se reunieron, sino las Cortes que Fernando VII tenía previsto reunir, que eran exclusivamente para pedir dinero, como siempre. O sea, que las Cortes, con una idea legislativa y con una idea de modernidad y con una idea de cambiar España, pues probablemente en aquella época no se hubiera reunido, sino probablemente mucho después. Esa es mi opinión. Yo considero que es un legado del constitucionalismo gaditano, aunque la historiografía, Lucas Salamán dice, es una vil copia del norteamericano. Pero habría que revisar cómo se había desgastado la relación entre Ramos Arispe y Lucas Salamán para saber, para entender un poco la respuesta que da Lucas Salamán. Yo creo que no en vano, no en vano, Ramos Arispe es el de los pocos americanos que firman dos constituciones, la gaditana y la mexicana, y él es recién desempacado de su trabajo parlamentario por acá. Tengo una colección donde en la República Mexicana gestación y nacimiento. Hay una serie de proyectos de constitución, entre ellos el que presenta Ramos Arispe y en estos ensayos, en estas propuestas, aparece una serie de articulados donde dice, aquí como aparece la década, aquí como aparece la década, aquí como aparece la década. Yo creo que si bien en un momento hay una gran decepción con el regreso del absolutismo, en el 23, se vuelcan los diputados americanos en su admiración por el republicanismo americano. Pero creo que los principios de división de poderes, soberanía, etcétera, etcétera, son de la Constitución de Cádiz. Bueno, pues muchas gracias. Creo que dejamos aquí el debate. Interviene el profesor Lucena y tendremos oportunidad de ir retomando. Espero que así nos ajustemos todos al tiempo y retomemos este diálogo que creo que ha sido muy interesante. Muchas gracias a todos.